de Germán, ¿no? Hay dos abogados, entiendo, que buscan acusar a Charlie, que es el empleado que está con gorra, por haberlo ayudado a escaparse. ¿Vos, Alejandro, coincidís con que puede haber alguna sospecha sobre este otro empleado? Mirá, yo vi todos los videos. La realidad es que hay que ver... Yo considero que no. Te voy a explicar los motivos que yo considero. Pero capaz que después, igualmente, nosotros vamos a prestar toda la colaboración posible para que se llegue a la verdad. Si tuvo algún grado de implicancia, bueno, que sea condenado, ¿no es cierto? Pero la realidad es que uno actúa como puede. Estaban encerrados en un departamento con una persona armada que había terminado de asesinar a otro. Es decir, cualquiera en su caso hubiese tratado de que se vaya. Uno quiere que se vaya, no que siga matando. Porque no sabés, podría haber asesinado a todos tranquilamente. Seguía con... Tenía una pistola 9 milímetros, por lo que se ve en el video. Es decir, tendría 18 balas. Podía hacer lo que quiera. Es verdad eso. Podía matar a él. A la... Había otra mujer. Estaba Verdini. Sí. Es decir, uno no sabe cómo reacciona ante esa situación. Imagínense que uno tiene al compañero de trabajo que lo ve todos los días muerto, desangrándose, y otra persona, que es también tu compañero, con una pistola en la mano. Es una locura. Yo nunca lo vi. Por eso es difícil analizarlo desde el área psicológica, cómo uno actuaría, ¿no es cierto? Por eso nos sorprendió mucho cuando trascendió que iban a incultar al compañero que le abre la ventana. Porque uno piensa, estando amenazado por una persona que está armada y que acaba de matar a otro, lo normal es hacerle caso y hacer lo que te pida, ¿no es cierto? Sí, porque yo he escuchado a varios, ¿por qué no lo redujeron? Si eran más, porque en un momento él se guarda la pistola. O sea, a ver, uno actuó como puede ante una semejante situación. Yo no sé, yo incluso iba a ir a la peluquería. Capaz que estaba yo en ese día y no sé cómo reaccionaría yo tampoco. Es decir, hay que estar en ese momento.